Diálogo con César Ulloa, coordinador general de investigación, ministro padre de formerly Ah, quieren tumbar al lazo. Golpe de estado en Ecuador. Democráticas en el país reales. Eso es un tema que le corresponde a los políticos porque ese tema no está definido. A ver, temas para definir. ¿Cuáles son las fuerzas que defienden la democracia en el país? ¿Cuáles son las fuerzas que defienden la democracia en el Ecuador? Democracia y partido demócrata no suena igual. Democracia, demócrata. Respetar la democracia te hace ser un demócrata. Ah, bien, no. O sea que el partido demócrata se sustenta en la democracia. Y la democracia, ¿en qué se sustenta? En cómo se hace política. Para tener democracia hay que tener... Ecuador, un estado fallido fragmentado. A ver, pero si es que dicen que la democracia es la representación política. Y si quieren más democracia, ¿por qué quieren eliminar a los partidos políticos? Partidos o movimientos es lo mismo. Un movimiento político es una forma moderna de designarle a un movimiento. en el juego político, en la superestructura, ¿saben qué está ocurriendo por allí? Un movimiento es una superestructura social. Un tercer factor, Miguel, es el tema incluso, incluso, de la opinión que tiene incluye a la prensa, ¿no? ¿Dónde están los debates? ¿Dónde está el tema? Entonces, me parece, Miguel, que como no hay esos debates... Ya, no hay debates en Ecuador. Entonces, no hay más esta crítica. Y si no hay debates, no hay crítica. Y si no hay crítica, todo se fragmenta. No hay nadie que impresione. ¿A quién? Ah, ya, el título, el peor de los mundos. En el peor de los mundos, todo anda suelto. Donde, eh, terminamos contando votos en la asamblea o contando votos afuera y resulta que como no estamos anclados ni en valores... Ah, ya, hay que anclarse en valores. Y si no terminamos diciendo que quizás los equivocados somos nosotros ahora o que ganaron los otros. Y no, 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 no. Ellos y los otros. Estoy más confundido que con... Y que este es un juego. Porque ahí hay un primer punto para, digamos, para el debate. Y un segundo punto es el efecto del gobierno. Y el gobierno no me voy a tardar acá más. Sí, no te tardes más, que estoy más perdido que perdido. El gobierno se tiene una responsabilidad, Miguel. Dos años después, el presidente de la República sigue diciendo exactamente lo mismo. Todo es culpa del discurso repetitivo del Poder Ejecutivo. Pero esos temas ya están sobrediagnosticados. El acuerdo es cuando, cómo, dónde. Pero no, vuelven a decir un acuerdo... ¿Cuándo, cómo, dónde, qué? Nos jodimos. Sabe que tiene que cambiar a su equipo. Hay que hacer reformas. ¿Reformas a qué? ¿Qué reformamos? Tampoco podemos... Es decir, ¿cómo se le pide peras? No le pidas peras al Olmo ni una sandía a una planta de melón. Hora de la tubi despedida. Hora de la tubi despedida. Y vuelve el tema de los golpistas. Nombres y apellidos de los golpistas. Análisis de factores con Miguel. Adiós, Dinky Winky. Adiós. Adiós, Dipsy. Adiós. Adiós, Lala. Adiós. Adiós. Ay, ya, él es el que les pide cuentas a los políticos. ¿Y quién es él? No, no, no voy a endosar ninguna culpa. Se interesa a que era el país o el pueblo. Ay, ahora no quiere endosar culpas ni responsabilidades. Adiós. 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 ¿De qué debatimos? No. No. Adiós, Dinky Winky. Adiós. Adiós. Hay que organizar la conversación pública. Adiós, Lala. Adiós. Y estas son las grandes preguntas. A ver, el tema. Las grandes preguntas para organizar la conversación pública. Y los teletubes dicen adiós. Y al tener 272 movimientos políticos es perverso. Adiós. Adiós. El sistema político ecuatoriano está prostituido, dice Luton Milita. No, no deslegitima. No, no deslegitima. El tener una baja representatividad en una sociedad polarizada políticamente no desesteligima la votación. Partidos y movimientos es, en la vida pública, termina siendo muy endeble. Es muy endeble ahora. Yo creo que de lo que ha mencionado José, ¿quién es este? Que alguien me avise quién habla. ¿Qué es lo que ha pasado con el resultado de hace unas horas, el resultado electoral de hace unas horas? Un acuerdo de la política es improbable. Y es improbable porque por la facilidad, por el simplismo del análisis. Ah, por el simplismo del análisis. Pero si ellos son los que le hacen al análisis simple. Que correístas, que la política prostituida, que, ¿cuál más es otra? Ahora, ah, que el mamoteto de constitución. Como decía José, o sea, el Partido Socialista es un juego. Depende de tomarse la fiscalía, la contraloría. No es un juego de intereses de ellos y no del país. Ellos y nosotros. Volvemos a, yo hablo en nombre del país. Vamos a tener que hacer una encuesta. Ah, ya. Y ahora, esto es lo que hay. Esto es lo que tenemos. Los ecuatorianos son estúpidos. Los ecuatorianos son idiotas. Yo perfecto. Eso de hablar en plural como que es un poquito molestoso, ¿no? Deberían de hablar en primera persona. A lo menos si es que se dicen expertos, si es que se dicen analistas, deberían de hablar en primera persona. Déjenme nombrar un par de partidos que se me cruzan por la cabeza. La izquierda democrática asistiendo a respaldar el status quo de la democracia. Ah, ya. Ahora nos pasamos al status quo. Entre status quo y reformistas. El correísmo, lógico. No puede faltar el correísmo. Bueno, eso es lo que estoy diciendo. Entonces, ¿qué quieren? No el fortalecimiento institucional, sino el desvanecimiento. No el fortalecimiento institucional es que no es el... No creo que la gente se siente a pensar, vamos a desbaratar la institucionalidad de la república. La gente lo que se sienta a pensar es, ¿cómo me hago yo con el poder? Ah, ya. ¿Por qué pasa esto? Porque si es que la gente regresa a ver y se encuentra... Puta, ¿cómo está esto de complicado? Computado. Pero si el Yunda ganó la alcaldía... Ahora la gente se sienta a pensar. ¿En dónde nos sentamos a pensar? En la representación de la representación de las instituciones es fácil y está abierta para todo el mundo. Que en términos de derechos así lo es. En términos de la capacidad de ejercer decorosa... En términos de derechos, volvemos a la constitución mamotreto, al mamotreto de Montecristi. En Ecuador no existe constitución. En Ecuador existe un libro que le llaman los representantes de las élites, el mamotreto de Montecristi. Todo el mundo se llena la boca hablando de la desnutrición infantil. Todo el mundo se llena hablando de la boca. Es un gobierno que se dedique a erradicar la desnutrición infantil con el acuerdo de las organizaciones políticas en los territorios en donde se necesita. Poniendo recursos y trabajando directamente con las organizaciones... Así es, los indígenas no quieren saber nada en el Ecuador de los burócratas. Los machitos y las huarmis están hartos de los militares, están hartos de la policía y están hartos de los burócratas estatales. Que no sirven ni para cambiarle la llanta a un carro. Ahora hablamos de subvertir el orden democrático. El decir que los burócratas son estúpidos es revertir el orden democrático. No, si esto ya... Hasta el presidente Moreno ganó su consulta. Hasta Moreno ganó la consulta. Vuelve a desarmar toda la estructura correísta. Es decir, la votación por el no, que era poner todos los... Desarmando estructuras. Lo que permite es que el Consejo de Participación Ciudadana, que acaba de tener una gran representación del correísmo... Así es, no es del correísmo, es del Movimiento Revolución Ciudadana. A ver, vamos a comprar un cuadernito con las páginas en blanco. Le vamos a hacer la carátula con Nacho Escribe. Vamos a poner en la primera plana... Así... No correísta, coma, Movimiento Revolución Ciudadana, punto. Porque varios candidatos del Consejo de Participación participaron con la camiseta del correísmo. A los animalitos o a algunos imbéciles les vamos a mandar de tarea que nos traigan para el día de mañana lleno en el Nacho Escribe. A ojo, ¿ah? Ojo con la carátula de Nacho Escribe. En la primera hoja siempre dejarla en blanco para hacer la carátula. En la segunda página, la segunda página puede ser con cuadritos o puede ser con líneas. Porque hay cuadernos que son con cuadritos o con líneas. Hay otros cuadernos que son las páginas en blanco. Preferiblemente conseguirse un cuaderno con cuadritos, porque nos sirve más. Y ponemos con el esfero de rojo en las dos primeras partes de los cuadritos ponemos No correísmo, coma, Movimiento Revolución Ciudadana, punto. Repetir 500 veces de esa frase escribe. Entonces, cogemos el esfero. Puede ser la pintura, puede ser el crayón. Puede ser el esfero de rojo, puede ser el esfero de azul, puede ser el esfero de negro, lo que quiera. Y vamos escribiendo. No soy correísta, coma, es Movimiento Revolución Ciudadana, punto. No son correístas, coma, se llama Movimiento Revolución Ciudadana, punto.